672 dividido por 7 6 es menos, por lo que siguiente 67 no es menos, por lo que 67 7 multiplicado por el número es más cerca, 67 pero no más 7 multiplicado por 9 63, ok, es no greater substract, 67 minus 63 es 4 next, 42 7 multiplicado por 7, 49 es greater multiplicado por 6, 42 es no greater, ok substract, 42 minus 42 0 next that is not number therefore finish it ok, 672 dividido por 7 es aquí que se nota aún más aunque no por 7 a la cabeza creo que hable es que no